Salúdeme así conmigo, diga Señor Jesús, Tú vienes pronto y yo y mi casa te estamos esperando Muéstrame Tu gloria, quiero que no puede continuar Muéstrame Tu gloria, diga a la iglesia, quiero que no puede continuar Una última vez solo voces, dígalo y muéstrame Muéstrame Tu gloria, quiero ver Tu gloria, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria Si Tu presencia conmigo no va ¡Aplauda conmigo! ¡Alguien celebre su nombre! Esa es la historia del siervo de Dios llamado Moisés Que robó de la gloria de Dios, muéstranos Tu gloria Hoy la historia se repite y decimos a mi voz Muéstranos Tu gloria Jesús, que la queremos ver recibir sobre nosotros En la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay una Sara salgiendo Como estruendo bien en tus Y esa potencia de Tu voz me llama Y de rodilla quito mis sandalias Estoy postrado sobre Ti Y me revelas Tu glorioso nombre Soy el que soy, levante su madre grita Muéstranos Tu gloria, quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si Tu presencia conmigo no va Muéstranos Tu gloria, quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si Tu presencia como suenan estos metales Todo lo que respira, alaba Jehová Ya lo puedo ver Aleluya Muéstranos Tu gloria Con la presencia de Jehová me encuentro Y ante mí hay una Sara salgiendo Como estruendo bien en tus palabras Esa potencia de Tu voz Y de rodilla quito mis sandalias Que soy postrado sobre Ti Eva Sandra Y me revelas Tu glorioso nombre Soy el que soy y no hay otro Muéstranos Tu gloria, quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si Tu presencia conmigo no va Y muéstranos Tu gloria Quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si Tu presencia conmigo no va Aplauda conmigo, viva, sí Una explosión de victoria su nombre Amamos Rey del Cielo Y toda esta casa avanza Canta, canta, celebra tus maravillas Dios, Dios, Juan y Cora Muestrame Tu gloria Dígalo Ese es el clamor de Tu gloria Ese es el clamor de Tu iglesia Ese es el clamor de Tu gloria Quiero ver Tu gloria Quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si Tu presencia conmigo no va Muestrame Tu gloria Quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si Tu presencia conmigo no va Si Tu presencia conmigo no va Aleluya Amo Tu gloria 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 Amo, repita después de mi iglesia, diga Amo tu gloria 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 Y amo tu gloria Dígalo Amo tu gloria Amo tu gloria Amo tu gloria Levante su mano conmigo Y diga Señor Jesús Yo y mi casa Cantamos Y anunciamos Que amamos tu gloria Señor Jesús Amamos tu gloria La visitación de tu gloria Sobre esta casa Sobre mi vida Y todo lo que me rodea Alguien que eso conmigo aquí Que celebre su nombre Esas percusiones Suena así Esa batería venja Alaba a Dios El trombón Rulo vale Y el bajo suena así Ahora todo lo que respire Alaba Alaba Su nombre Aleluya 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 Una última vez Siga Y muéstrame Tu gloria Quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia Conmigo no va Muéstrame Tu gloria Quiero ver Tu gloria Que no puedo continuar Si tu presencia Conmigo no va Aleluya No va Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria Tu gloria